El alcalde capitalino Mario García Valdés indicó que en los próximos días estarán presentando la ley de ingresos a Cabildo y Congreso del Estado. Aseguró que no se tiene previsto ningún incremento de impuestos para el 2014. Indicó que esta medida es por la difícil situación económica que está padeciendo la ciudadanía y que el principal interés es no afectar más la economía. El secretario general de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, lamentó que policías municipales evadan las pruebas de control y confianza bajo el auspicio de presidentes municipales quienes otorgan vacaciones o permisos durante la aplicación de estos exámenes. Para Ochoa Rojas esta situación recae principalmente en los alcaldes quienes otorgan estos beneficios. El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Héctor Serna Camacho, confía en que no desaparezcan las prestaciones sociales que reciben los trabajadores como vales de despensa, monos de productividad y asistencia y puntualidad, entre otros, debido a que solo podrán exentarse el 50% por parte de los patrones y se grabarán y se aprobó en la reforma hacendaria. Esta y toda la información que surja desde este momento usted la puede consultar en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com. Que tenga usted muy buenas tardes. ¡Gracias!